Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, 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 Dios mío Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, se juegan mi túnica a los dados. Señor auxilio mío, ven a ayudarme, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifiquen los linajes de Jacob. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amén. Amén. Amén.